Esta vez, dejaré escrita sobre un pa' Todas esas cosas que no merecían Ser uno más en este mundo tan cruel Uno más en nuestro mundo Harto de soportar tantos golpes que me impiden disfrutar De ser un niño Harto de encerrar mi vida dentro de una urna de cristal Condenado y sentenciado Y ya no puedo más Soy igual que tú Déjame vivir Déjame respirar Soy igual que tú Déjame vivir Déjame Respirar Déjame respirar Y ya no puedo más Déjame 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 vivir Déjame respirar No puedo más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.